investigan en internet para saber verdad saber los comentarios previos que hay sobre todo de un lugar cuando es la primera vez que visitan un ejemplo por ejemplo es tripadvisor booking verdad donde miran cuáles son los dos comentarios para facebook también va a ser un exige exigente por la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria o sea eso ya es algo que creo que todos ya sabemos que vamos a tener un cliente exigente en estos dos rubros y también dice se sensibiliza por el destino una visión comunitaria integra y coordinada va a ser va a buscar algunos destinos donde pues se integre más a la comunidad verdad sin así que se los dejo ahí para que investiguen que esto es una tendencia incluso he explicado y visto algunas tendencias de los miembros del gs tc verdad el global sustainable tourism council donde se va a una tendencia sobre el turismo regenerativo entonces esto es para que tomen ahí verdad y puedan ustedes más tarde yo por el tiempo pues no me voy a extender para hablar del turismo regenerativo pero es una tendencia sobre todo sudamericana entonces el turismo regenerativo va a tener bastante auge después en estas tendencias y también vamos a tener tener un auge por los destinos holísticos sea que me refiero con destinos holísticos a los que integren el ser verdad que por ejemplo una persona una vez me dijo mírame esos que no sabe de un lugar donde hagan de hagan el retiro de silencio en guatemala y comencé a investigar y existe o sea no es por factor religioso sino que es por factor de meditación verdad de integrar y volverse a encontrar con uno mismo entonces este tipo de tendencias verdad también verdad van a tener mucho más auge en estos próximos 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 meses verdad y después cuando ya se comience a abrir realmente las fronteras evidencia dice en lo que le ofrecen cierto grado de desconfianza definitivamente no me puedo basar solo en que realmente me dijeron o me contaron o sea yo como cliente voy a tratar de evidenciar si manejan unas buenas prácticas sanitarias y buenas prácticas alimentarias y qué pasa si por ejemplo mi cocina no es abierta o qué pasa si yo no puedo entrar a un área noble o un área de ser perdona los clientes a los huéspedes en un área de servicio por ejemplo entonces creo que aquí las certificaciones van a tomar mucho más auge porque va a ser algo que yo voy a poder evidenciar verdad que yo soy un hotel que soy una empresa certificada verdad y eso le va a dar mayor de tranquilidad al cliente entonces como le hemos hablado mis colegas antecesores pues tenemos el sello q verdad de calidad nacional verdad de calidad turística tenemos el sello centroamericano verdad el sello 6 entonces yo los invito desde ya que si ustedes no son parte del sello que lo sea verdad pues definitivamente la unión hace la fuerza y la institución en guate está haciendo bastantes esfuerzos y creo que es importante que todos nos sumemos verdad y al final tenemos que darle énfasis y a la marca país y todos somos guatemala entonces esto creo que va a ser en primer lugar menos oneroso al empresario verdad que estar buscando certificaciones internacionales o incluso la con una amiga hablando de los hisopados por ejemplo me dice un hisopado vale 1200 quetzales y no puedo hacerte hisopado pues de tantas áreas porque le saldría carísimo al empresario entonces este tipo de cosas creo que son otras tendencias que este nuevo cliente post covid va a estar buscando estar buscando viaja cerca de su lugar de origen ya todos sabemos que el turismo nacional va a ser el primero que se va a reactivar evita lugares con demasiada gente verdad entonces no va a buscar lugares con muchas aglomeraciones entonces estará mi mi primer análisis pero dije qué pasa con el turismo sostenible y muchos dicen las cuestiones todo tiene que ser descartable todo tiene que ser desechable y es así como hay verdad todo lo que hemos avanzado en sostenibilidad lo vamos a perder por la bioseguridad y no tiene que ser así entonces siempre hay tendencias también en el turismo sostenible donde siempre vamos a seguir hablando de ese tema siempre va a estar en auge creo que ahora con mayor razón verdad va a tener mucho va a quedar mucho énfasis a la sostenibilidad pero tomando en cuenta otros factores como es en la conciencia del destino verdad el posicionamiento del destino y la descongestión verdad sea hablando de turismo no tradicionales o sea tenemos que buscar otros lugares otras alternativas y las voy a poner ejemplos más adelante viendo de otras de otras opciones verdad opciones b creo que tenemos que es el momento para presentar una nueva oferta turística y creo que tenemos que aprovechar verdad este este tiempo para hacer análisis y buscar esos esos nuevos productos que podemos generar la estacionalidad vencida verdad puse y lo del turismo interno verdad ojalá que podamos retomar el tema de lo del decreto 19 de 2018 de la promoción del turismo interno porque porque si se va a buscar diluir los 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 azuetos verdad en todo el resto del año pues no concentrar realmente los azuetos sólo en ciertas épocas verdad entonces creo que eso va a ser pues algo que también va hay que ir pensando verdad y esperamos primero de los que se pueda volver a retomar ese tema preservar los valores culturales verdad y el respeto con el destino y sus residentes hablando de lo integral verdad no sólo tengo que cuidarme yo o cuidarme a mis a mis clientes o a mis comensales en el caso de un restaurante sino que realmente yo tanto como yo cuido a mis clientes yo voy a cuidar a mis colaboradores verdad entonces y tiene que ser como les decía algo totalmente integral y esto pues este nuevo cliente pues va a ser también bastante analítico y observador en ese sentido y evitar el over tourism verdad que es esta sobrepoblación verdad la esta turismo de masas que se va a observar hay que tomar mucho énfasis en cuál es mi capacidad de carga y mi capacidad instalada yo acabo de estar en una reunión de ya para donde estaba six flags estaba tiende y estaban otros parques y otros parques que 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 maneja y pues ellos hablaban de que su capacidad instalada y su cara pues va a ser del 50% verdad entonces ellos ya están analizando están reestructurando sus áreas están haciendo mapeos de sus de los de cuáles van a ser las áreas en cuestiones de los restaurantes ahora entonces yo creo que eso es algo que a nosotros tenemos que comenzar a analizar verdad sea no es cuando se abran las puertas es que realmente tenemos que comenzar a diseñar ese ese nuevo servicio que nos va a tocar hacer desde hoy entonces vamos a hablar de cómo es el proceso servuctivo verdad y la servución vamos a comenzar a casi que las de las bases a decir esta esta frase que mucho es de sara pastor una ceo de adara adara es un una empresa que mira todas las tendencias de turismo a nivel mundial utilizando big data al finalizar el este evento yo creé una lista de links para que ustedes también se puedan puedan eh eh pues apoyarse con con otros datos y otras información que no me va a dar tiempo pues de de compartirles verdad entonces dice hay que aprovechar este descanso para tomarse el tiempo y reflexionar sobre el tipo de destino que quieren ser qué tipo de turismo quieren atraer dice qué relación quieren establecer con sus residentes verdad su entorno qué tipo de actividad social e impacto económico quieren generar y en qué tipo de organización necesita convertirse para que esto sea posible entonces aquí es donde tiene que entrar este el proceso servuctivo verdad cómo yo voy a crear o cómo voy a diseñar este nuevo proceso y eh esto va amarrado mucho a mercadeo si es una una tendencia verdad esto es un que lo creo philip kotler verdad muchos saben que philip kotler es el padre de la mercadotecnia alguien me pregunta impulsar a un certificado en cuate post-covid ya se está trabajando verdad en en nuevos ejes en inglés verdad solo sé que están esperando para la aprobación de personas pues expertas en eso pero sin guard ya está en ese proceso de unidad de calidad también está en ese proceso y y desde 6 también verdad si también está hablado verdad desde el 6 que también van a tomar mucho énfasis en crear un nuevo criterio por eso les decía yo los invito a que si no son parte de ese yo que lo sé se basa verdad la servucción en el proceso servuctivo en servicio y producción o sea estamos creando produciendo un nuevo servicio y se basca vamos a ver requisito obligatorio para todas las empresas cual se ocu eso me gustaría saber que pueden ahí volver a contestar se ocu no es obligatorio es algo voluntario verdad ustedes se pueden abocar a la unidad de calidad y sostenibilidad turística de inguato y cuando sea una nueva convocatoria pues espero que todos los que están escuchando se suman al proyecto entonces vamos a ver un certificado post-covid no en sí como certificado sino que como un nuevo un nuevo eje para el sello q verdad entonces por qué porque crear algo es nos va a llevar mucho más tiempo y pues definitivamente pues para después necesita pues gastos verdad se necesita invertir verdad entonces él se ocupa pues ya está en un acuerdo verdad entonces se ha avanzado un montón entonces considero pues que tenemos que seguir aprovechando fortalecer algo que ya existe bueno entonces el proceso de servucción verdad se basa en la búsqueda y la satisfacción del cliente o sea ya en el lugar ustedes pues saben de que nosotros no somos vendedores de productos tangibles como tal sino que realmente somos vendedores de una experiencia el cliente siempre se refiere al lugar donde estamos no como objetos separados sino que como parte de un todo verdad no es que me trató mal la recepcionista y por eso no voy al hotel tal no es que en el hotel tal me trataron mal bueno en el tour de la agencia tal es pésimo verdad entonces aunque haya sido solo una persona la que no haya cumplido ese eslabón de servicio verdad entonces somos vendedores de experiencias verdad y esta experiencia es el resultado total de mi servicio verdad y que satisface las necesidades del cliente cuáles son los elementos bases y está el cliente que el cliente definitivamente está involucrado en todo el proceso sin el cliente no hay servicio sin el cliente no hay proceso sin el cliente no existe verdad entonces el cliente es el principal factor el principal elemento principal elemento de este proceso servuctivo entonces también está el personal de contacto verdad o front line que lo vamos a ir más adelante y no se refiere únicamente a personal de primera línea sino que como les hablaba en este ejemplo todos pues somos parte y en algún momento tenemos un contacto con el cliente está también el servicio pero se refiere al servicio interno verdad y el que nosotros tenemos con los colaboradores y el soporte físico entonces el cliente como les decía es el elemento principal verdad y sin él no hay servicio y un factor muy importante es segmentar el mercado verdad entonces no olvidemos que el mercado objetivo verdad está en base está en base a las características preferencias preferencias tendencias tendencias verdad yo por factores aquí que hicimos una prueba no sé si me da más tiempo al final pero yo quería hacer una prueba con google trends pero siempre se los hago les hago énfasis porque ustedes pueden meterse a google trends y ustedes ahí segmentan verdad ustedes incluso pueden poner ahí si yo vendo un producto por ejemplo yo vendo café chocolate y vino acuérdense que lo que hablamos lo que hablamos al principio es que el primero que se va a reactivar va a ser el turismo interno turismo nacional verdad entonces puedo yo poner guatemala y puedo poner ahí la palabra verdad que yo quiero o el lo que lo que me gustaría vender y yo voy a ver la intención la intención de búsqueda en google imagínense google como se llama hace unos promedios por clics diarios y ahí dice que tantos clics hay para esa palabra sea que tanta tendencia de búsqueda hay verdad sobre esa palabra entonces incluso pueden comparar verdad pueden comparar dos productos o dos servicios entonces por ejemplo si yo quiero café pero yo vendo también chocolate puedo comparar café chocolate y si yo vendo vino por ejemplo puedo comparar los tres entonces cómo está la intención de búsqueda de los guatemaltecos para comprar café para comprar chocolate y para comprar vino y puedo ponerlo si lo quiero desde hace cuatro años si lo quiero de hace días de 90 días o hace horas verdad entonces ahí me sale cuál es la tendencia de búsqueda en google y entonces esto me va a ayudar también a buscar verdad si yo por ejemplo yo estoy vendiendo un producto o puede ser yo estoy vendiendo un tour verdad que es lo que el guatemalteco busca más y entonces me va a salir ahí cuál es la tendencia de búsqueda entonces yo voy a hacerle énfasis en donde mi tendencia o mi tendencia la alza es es más probable entonces para eso me sirve incluso mis hashtags en en instagram verdad o puedo yo hacer la segmentación en facebook verdad sobre ver más o menos que en qué departamentos porque le sale a uno en qué departamentos hay más intención o están buscando más ese producto o servicio entonces es algo que nos puede ayudar mucho verdad para segmentar el mercado meta es donde mi producto o servicio tendrás más posibilidades de ser aceptado el google analytics es puedo yo conocer las tendencias y ir amarrando mi mi página mi página mi web page y ahí me salen también las tendencias y ahora que sobre todo a quienes son hoteleros que le recomiendo igual verdad al final les mando todos los links para que ustedes busquen cómo adherirse a google property ads verdad porque estamos ahorita tener una competencia en relación a las otras si entonces google está también compitiendo verdad o quiere ya competir pues con las otras que existe verdad entonces pues tenemos que estar en todos los lugares verdad posibles en la red verdad dicen que si no estamos en la red no existimos y así es verdad sobre todo ahorita que nos estamos volviendo más digitales que nunca y otra cosa dice el cliente debe sentirse entusiasmado y motivado para solicitar el servicio que se vaya a prestar entonces yo tengo que tener una motivación y para comenzar a buscar si yo tengo si hablamos de guatemala verdad yo tengo que haber escuchado tal vez de un amigo o alguien que fue a guatemala en el caso que sea extranjero y comenzar a buscar quiero más quiero saber algo más de guatemala buscar en la red verdad o si me dijeron que por ejemplo hay un lugar que sea yo soy guatemalteco y que no conozco tengo que buscar una motivación tengo que comenzar a escuchar de ese lugar para que me crea una un entusiasmo y una motivación para buscar en la red de información del lugar entonces esto es muy importante porque tenemos que generar contenidos es vital y mis contenidos es yo tengo que ser generador de contenidos y iba cuando les mande los links de adara van a ver que lastimosamente alguien me decía un amigo español me decía es que de centroamérica no hay mucha información cómo no hay mucha información que si lo que pasa es que nosotros mismos no somos generadores de contenido no son no no somos lo suficiente o no generamos suficiente información para la red verdad entonces es importante que que seamos estos entes generadores de contenido me gustaría que alguien me dijera que el lugar es este la grama sentir súper contenta si alguien me puede decir que el lugar es este bueno les doy una pista les doy una pista si es en petén ok gracias no nos voy a shaqtun a ver si me gustaría que alguien más me pudiera aportar Laguna del Trigre eh no pero tampoco es Crater Azul bueno este yo la primera vez que fui a la región o esa área fue gracias a formación turística eh capacitamos a los comunitarios de del área ¿verdad? y eh pues están tibios como dicen jajaja ¿verdad? si es en Petén pero no es el lago Petén Itcha es muy bien Laura es Puerto Arturo si es Puerto Arturo Puerto Arturo está 24 kilómetros de la cooperativa Carmelita ¿sí? e incluso cuando comenzamos comenzamos este proyecto con los alojamientos para todas las personas que van al Mirador y antes de todo esto de la pandemia y todo este revuelto ¿verdad? que hay revuelo que hay eh está a la zona más o menos de flores son dos horas dos horas en vehículo ¿sí? y en vehículo cuatro por cuatro pero ellos tienen una camioneta que sale de la estación de de Santa Helena para eh que sale de Santa Helena para eh Carmelita ¿sí? y también pues obvio se pueden abocar eh hay varias turoperadoras que están haciendo eh pues tours a Mirador y hablando de generar contenidos y hablando de Mirador yo felicito al el grupo de Virtual Tours ¿verdad? unos guías que están haciendo tours virtuales entonces me parece genial porque están generando esa esa sensación ¿verdad? esa motivación ¿verdad? están compartiendo cada uno desde sus espacios desde su especialidad con el idioma ¿verdad? y están creando esa motivación entonces si alguien dice bueno yo no conozco me gusta me gusta ese lugar entonces yo cuando ya pueda hacerlo lo voy a hacer entonces me están creando esa intención ¿verdad? de esa motivación de ir entonces felicitaciones realmente al grupo de Virtual Tours Guatemala y los pueden seguir en Facebook si no estoy mal y eh también pueden usar hablando de tours virtuales está Guatemala 360 en Visit Guatemala las páginas del INGUAT ya está este contenido pueden hacer tours de lugares de sus propios destinos ¿verdad? y están eh miren espectacular pueden hacer eh eh screen screen o screenshot de la pantalla eh la verdad es es ya es una herramienta que ya existe yo siento que muchos ahí está la información y no se aprovecha ¿verdad? bueno pues volviendo a quien no le gustaría pues un amanecer ahí ¿verdad? o a quien no le gustaría estar alejado ¿verdad? en medio de la nada encontrarse a uno mismo la naturaleza apreciar la biodiversidad ¿sí? de una biodiversidad increíble eh espectacular para hacer eh aviturismo eh yo la primera vez que hice toda la oportunidad de ver una huella de jaguar ¿verdad? entonces también para quienes sí les gusta la aventura ¿verdad? y eh pueden eh visualizar ¿verdad? eh visualizar esto eh realmente la experiencia es muy bonita entonces ¿por qué les comparto Puerto Arturo? porque cuando eh yo iba para Petén cuando ya sabía que tal vez había problemas ya había encerrado el sitio arqueológico Mirador y me dijeron está este otro proyecto y dije bueno voy a ir ¿verdad? vamos a estamos creando ya alojamientos ¿verdad? eh unas cabañas lindísimas de madera con una vista a la laguna y eh dije bueno está cerrado Mirador pero yo sé que la cooperativa la comunidad podría generar ¿verdad? eh generar ingresos o podrían llegar visitantes si se abre Puerto Arturo entonces fui a Puerto Arturo comenzamos eh ya a crear estas estas cabañas ya para alojamiento eh Puerto Arturo está como un lugar de científico como un turismo científico pero realmente lo queremos hacer un turismo abierto para todos entonces a lo que voy es que lo importante de crear esta opción B ¿verdad? eh lo importante de generar estos nuevos estos nuevos destinos ¿verdad? y eh pues igual ¿verdad? como les decía yo yo puedo con una imagen una imagen vale vale más que mil palabras ¿verdad? y así es eh me pues desmotiva yo espero que les motive ya sea estar como les decía yo desconectados de todo ¿verdad? o ver un amanecer en algún lugar eh en una imagen por ejemplo en fotos ¿verdad? yo a veces voy en algunos lugares justo antes también una semana antes estaba en Puerto de San José y nadie me creía que estaba en Puerto de San José porque no había gente y estaba muy limpio ¿verdad? entonces pero con una imagen en mi en mi en mis contenidos en Facebook en Instagram en en WhatsApp ¿verdad? en mi estado de WhatsApp o sea yo puedo generar esa motivación ¿verdad? decir bueno ¿dónde estás? eh yo quiero ir eh dame la información ¿sí? entonces tenemos que generar entes como les decía generadores de este de este contenido y eh como les decía yo crear esa motivación o sea comenzar a como la mandar esas semillitas ¿verdad? estamos aquí cuando todo esto pase eh ven a Guatemala cuando puedas salir te esperamos acá respira aire puro usa eh ven si has tenido una buena experiencia con nosotros regresa ¿sí? trae a tu familia o tu familia conoce este lugar ¿verdad? entonces eh tenemos que eh como les decía yo ser entes de generadores de contenido y de motivación otra cosa importantísima es el soporte físico ¿verdad? ya hablamos del cliente de la motivación del cliente de algunos tips que podemos usar algunas herramientas que podemos usar para generar ¿verdad? eh no necesariamente le tengo que decir a alguien eh por favor venga necesito que me compre ¿verdad? suba un plato eh eh ¿cómo se llama? súbalo diga pues solo tenemos esta oferta o ya has probado esto con nosotros ¿verdad? si es que por ejemplo algunos lugares están haciendo eh delivery ¿verdad? eh entonces no es necesariamente bombardearnos ¿verdad? o bombardear a la gente de que nos tiene que comprar es únicamente es eh puede ser que no sea ahorita ahorita que yo que me compren pero más adelante sí ¿verdad? entonces puedo generar una una imagen subir una imagen y también me gustó en el ver he visto varios colaboradores de algunas empresas donde eh ellos suben imágenes del lugar ¿verdad? entonces no es necesariamente crear una campaña ¿verdad? sino que ellos desde sus propios perfiles de Facebook están aportando a a su empresa porque al final pues todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que apoyarnos ahorita es cuando más solidarios tenemos que ser para la empresa en la que estamos entonces otro elemento importante es el soporte físico ¿verdad? o elementos tangibles es que es lo que el cliente ve ¿verdad? y que esto tiene que estar acorde al servicio ¿verdad? yo le digo que si estamos eh a ver si me pueden poner sus preguntas en chat se los voy a agradecer que si me están apareciendo cuando ingresan las preguntas entonces tenemos que ser eh pues ser congruentes ¿verdad? lo que ofrecemos con lo que decimos y eh dice el entorno material ¿verdad? en el que se desarrolla el el servicio entonces hay dos componentes ¿verdad? importantes en el soporte físico este entorno material en el que se desarrolla el el servicio que es eh pues la decoración el lugar la infraestructura los jardines ¿verdad? y también está eh los instrumentos necesarios para para crear este nuevo servicio ¿verdad? como los muebles la maquinaria las herramientas los accesorios el equipo por ejemplo eh no hay curso de capacitación también los ceros o recepcionistas y camareras entonces no podemos hablar de eh de pues toda esta exigencia sanitaria si mi camarera no usa guantes por ejemplo o en un descuidito ¿verdad? va a pasar un cliente y no lo usa ¿verdad? o no lo tiene por ejemplo ahora con mayor razón ¿verdad? hay que estar vamos a tener que estar pendientes de este tipo de detalles o un mesero donde sus charolas no están limpias ¿sí? eh entonces este tipo de situaciones ¿verdad? o este tipo de elementos que son importantes para el en sí el servicio el servicio principal ¿verdad? de de áreas yo considero que pues como todos ¿verdad? cada uno eh en sus áreas debería de de que comenzar a hacer ¿verdad? este proceso observativo comenzar a este diseño eh eh sí por favor si pueden apagar sus micrófonos y se los voy a agradecer y también eh pues invitar ¿verdad? por ejemplo hacer unas reuniones conversaciones con eh las personas que son los los jefes de 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 mandos medios por ejemplo y decir bueno este es la el proceso principal del área tal entonces vamos a comenzar a diseñar nuestro proceso observativo ¿verdad? entonces en mi entorno ¿qué elementos yo le tengo que hacer énfasis ¿verdad? o hablar con áreas públicas eh en qué nos vamos a apoyar ¿verdad? y no solo recargarle por ejemplo si es un hotel solar hay una llama de llaves para que haga la limpieza ahora todos vamos a tener que colaborar en este en este tema ¿sí? ¿sí? también en en cuestiones por favor si pueden apagar su micrófono gracias y también por ejemplo en cuestiones de de lo que le decía las herramientas ¿verdad? o todo lo que este proceso o sea los factores importantes que este proceso conlleva entonces eh tenemos que comenzar a diseñar este nuevo proceso porque por ejemplo sabemos que ahora tenemos que usar equipo de protección personal tenemos que usar guantes tenemos que usar eh caretas ¿sí? entonces todo eso todo eso pues al final me conlleva un costo alguien me decía mire pero si yo le voy a dar regalar un lapicero a cada persona en el momento que haga el check-in está perfecto porque va a ser algo personalizado ¿verdad? y de paso estoy promocionando mi hotel pero eh pero que este lapicero tiene un costo ¿sí? y si yo tengo 50 eh check-ins y check-outs diarios o sea todo eso ¿verdad? y eso es algo que también eh yo los invito a que comiencen a hacer sus costeos reales con este eh tipo de elementos que van a necesitar una necesitar su alcohol ¿verdad? si van a usar alcohol en gel eh si van a usar alcohol o que otro tipo de sanitizante por favor alcohol al 70% eh ¿qué tiempos me va a llevar? porque ahora las habitaciones no se van a hacer en la a mí en el mismo tiempo que que lo hacíamos sino que van a llevar más tiempo comenzar a cronometrar ¿verdad? a las camareras ¿verdad? para ver cuánto tiempo se van a hacer ya esto antes de que se eh pues se realice ya que se abran las puertas del lugar y se realice eh de una vez el el servicio ¿verdad? el micrófono se ha encendido no sé si alguien tiene eh eh alguna duda por favor si no pueden hablar se los voy a agradecer entonces estamos de acuerdo que tenemos que ver varios factores ¿verdad? aquí tenemos de una vez que analizar ¿verdad? todo lo que conlleva la eh decoración y los instrumentos que van a ser necesarios para este para este servicio entonces aquí puse dos fotografías ¿verdad? una ahí donde se les escapó se les escapó su su un bichito ¿verdad? entonces tenemos que tener control de todo eso lo que les decía ¿verdad? el entorno ¿sí? yo no puedo estar ofreciendo eh inocuidad ¿verdad? no puedo estar eh ofreciendo eh limpieza sanitización y todo si se me pasan este tipo de de factores ¿verdad? muy bien calidad ¿verdad? no puedo ofrecer calidad si no estoy no sé no estoy diciendo congruente lo que estoy diciendo con todo lo que estoy diciendo con todo lo que estoy ¿verdad? si alguien me ponía ahí los nuevos costos ¿verdad? para estos nuevos clientes ¿verdad? entonces uno tiene que eh pues uno tiene que costear ¿verdad? tiene que costear eh desde ya buscar los mejores proveedores buscar los mejores proveedores les pongo nuevamente el caso de esta conferencia que tuvimos con Yapa que es la asociación americana de eh de parques ¿sí? ellos eh decían que ellos desde ya ya están buscando los mejores proveedores para todo el material descartable ¿verdad? o sea están buscando todos los materiales biodegradables desde ya para los vasos para todo para todo entonces va a ser descartable pero biodegradable ¿sí? entonces ya están comenzando ellos a crear ¿verdad? estos estos procesos ¿verdad? eh de 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 servucción desde ya o sea no han abierto los parques no han abierto Disney no han abierto Six Flags no han abierto ningún otro parque pero ellos ya están diseñando sus procesos ¿sí? ok ok otro factor eh importante ¿verdad? aquí es una cocina abierta no hay si ustedes ven no hay ningún problema ¿verdad? eh pero ¿qué es lo que pasa? pues el el cocinero no tiene redesía ¿verdad? yo creo que sería ahí el primer tache que le pongo ¿verdad? eh usar guantes ¿sí? entonces es un concepto de cocina abierta eh está la cocina pues se ve limpia pero ahora vamos a tener que agregar ¿verdad? otros elementos y otros factores ¿sí? personal de contacto o frontline ¿verdad? no necesariamente solo es a la recepción o la primera línea de servicio de lo que nos referimos sino que es a cualquier persona que eh pueda eh pues estar en contacto con el cliente desde el momento que llama y hasta la reserva ¿sí? entonces desde ahí comienza a ver comienza comienza este proceso ¿verdad? eh de de seducción y pues aquí les puse el hotel eh Gena eh en en Japón ¿verdad? donde definitivamente siempre hay que tomar en cuenta eh lo humano ¿verdad? la presencia la cordialidad los valores la honestidad la empatía la predisposición ¿verdad? de la atención de con el recurso humano aquí dice cocina no utilizar perdón si no puede ahí volver a poner la pregunta o el comentario ¿sí? entonces la capacidad eh la capacidad de atención de recurso humano definitivamente eh siempre hay personas que van a querer tener ese ese contacto humano ¿verdad? entonces definitivamente ahora vamos a tener que guardar cierta distancia eh puede ser que yo le deje el libro de registro o la boleta de registro eh en el mostrador eh en el mostrador y me tenga yo que retirar y esperar que el cliente venga eh siempre estar un poco separado con mi mascarilla y mi careta y mis guantes o sea todo este tipo de factores pues son las que vamos a tener ahora que implementar pero definitivamente el contacto humano eh va a ser siempre relevante eh bueno se puede comunicar al departamento de unidad y calidad turística ¿verdad? para averiguar todos los procesos del CDOQ eh en el servicio no hay segundas oportunidades ¿verdad? y hay que agradecer a un cliente cuando nos da eh una segunda oportunidad gracias alguien me puso los nuevos protocolos sí por ejemplo cuando nosotros auditamos cuando nosotros vamos a una empresa nosotros le pedimos los protocolos ¿sí? entonces comiencen a crear estos nuevos protocolos que ustedes van a tener porque no sabemos si por ejemplo si ya lo van a tener que implementar dentro de sus manuales eh y así nos vamos a quedar ¿verdad? o va a haber que hacer alguna modificación ¿verdad? sus protocolos de prevención muy bien Blanca o sea todo eso ya los tienen ustedes que comenzar a diseñar eh no necesariamente si vamos a ver la mayoría no perdón perdón eh entonces ya tenemos que comenzar a diseñar todo todo eso ¿verdad? y comenzarlos a estructurar ya sea porque si van a ser parte definitivamente de nuestros manuales o no pero ya los tenemos que comenzar como les decía yo puede ser que se quede no sé por cuántos tiempos o puede ser que no ¿verdad? los protocolos son en ambas vías ay bueno entonces lo que les decía hay que agradecer al cliente porque en servicio no tenemos segundas oportunidades eh yo les digo a los colaboradores eh miren vean cuando no lo vean a las personas como una queja o ay ahí viene otra vez ¿verdad? sino que mírenlo como una oportunidad que si esa persona no tuvo al principio una buena experiencia conmigo pero regresa quiere decir que me está dando a mí la oportunidad de demostrarle todo lo contrario ¿verdad? entonces eh esa atención personalizada siempre va a ser la protagonista definitivamente y uno pues aquí les puse aquí que uno se tiene que adaptar ¿verdad? ahora a esto a esto nuevo ok entonces dice aquí uno se adapta como puede y se le lavo la careta ¿verdad? que ahora hablando de nuevos servicios bueno entonces el servicio interno la organización y la administración ¿verdad? definitivamente pues toda la empresa tiene que estar involucrada en estos nuevos nuevos servicios en estos nuevos protocolos en este nuevo diseño del servicio y eh los controles internos las estrategias ¿verdad? para asumir estos cambios que se van a necesitar en el en el hotel o en el cualquier lugar o en la tour operadora en cualquier área de de trabajo y la estrategia interna ¿verdad? me ayudará a identificar los puntos que yo tengo que mejorar ¿verdad? y eh para asignarlos al personal eh calificado comunicar toda esta información es bueno eh informar a todos los colaboradores que se está haciendo por qué se está haciendo para que todos realmente estemos en el mismo sentir y vayamos a cumplir eh pues el objetivo voy a ir ahí un poquito más rapidito porque si no me agarra el tiempo la competencia ¿sí? es sana porque nos ayuda a mejorar ¿verdad? no es me gusta mucho una frase de Ferran Adria que dice que realmente innovar no es copiar ¿verdad? innovar es crear algo absolutamente nuevo ¿verdad? entonces eh tenemos que reinventarnos constantemente ¿verdad? eh la competencia me sirve para monitorear yo mismo ¿verdad? mis fortalezas, mis debilidades y aprender ¿verdad? de todas estas crear ¿verdad? nuevas ventajas y no existiría el benchmarking ¿verdad? y otro proceso ya vimos como que las las bases ¿verdad? pero están estos otros factores que son nuevos ¿verdad? que hay que implementar también en el servicio que es el diseño e innovación del servicio ¿verdad? hablábamos que el proceso servuctivo va amarrado mucho a la parte mercadológica entonces están las 8P de marketing de servicios yo también les pongo un link para ampliarles esa información y el producto o servicio en sí el precio ¿verdad? ojo con esto porque muchos se basan eh al precio de la competencia y no analizan muy bien sus costos de operación entonces ahorita también tenemos que aprovechar este tiempo para bajar mis costos fijos ¿verdad? eh hacer un sistema de gestión energética eficiente por ejemplo y ver en qué costos fijos yo puedo ir bajando ¿verdad? para realmente mejorar mis procesos pero mis procesos basados no en mi competencia porque aquel le puso vale 100 entonces yo le voy a poner 99.9 ¿verdad? pero tal vez mi servicio no es de ese precio entonces yo estoy perdiendo ¿verdad? entonces tengo que eh pues si eh tengo que estar eh pues con un precio relacionado al mercado pero también tengo que ver mis mis costos de de la operación en sí ¿verdad? y hacerle énfasis al cliente que mi costo o lo típico ¿verdad? usted ¿por qué tan caro? ¿verdad? o sea tengo que hacerle énfasis que le estoy dando un producto de calidad ¿verdad? un producto certificado un producto legal ¿verdad? entonces este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que hacer de énfasis la plaza ¿verdad? ¿verdad? el lugar, el entorno, la promoción que puede ser digital, puede ser eh pues ATL, BTL ¿verdad? eh el personal ¿verdad? eh ¿cómo yo voy a incentivar a mi personal? porque si tengo un personal motivado me voy a tener un cliente feliz ¿verdad? motivado el lo físico pero esto es basado más que todas las experiencias ¿sí? entonces es como la pertenencia ¿verdad? el sentido de pertenencia que el cliente tiene hacia mi marca o hacia mí y eh ¿por qué? darle una propuesta de valor ¿verdad? del por qué yo soy le estoy dando algo que mi competencia no tiene ¿verdad? mis procesos ¿verdad? lo que hablamos de la mejora la mejora ¿verdad? como yo le estoy dando algo como estoy demostrándole al cliente que estoy dándole el producto de calidad en base a mis procesos y esto me va a ayudar a una mejora a mi productividad y el pensamiento de diseño ¿verdad? esto también es algo muy de tendencia yo espero que mis compañeros más adelante creo que lo van a tocar entonces solo les voy a ir diciendo algunos puntos básicos ¿verdad? como es empatizar ¿verdad? yo tengo que eh buscar ¿verdad? las necesidades de mis clientes ¿sí? eh tengo que definir ¿verdad? busco las necesidades suplo esa necesidad en base a las tendencias y lo que yo he investigado antes eh aprendo ¿verdad? de lo que lo que les estoy diseñando ¿verdad? para definir realmente ese servicio ¿y para qué me sirve este proceso de diseño? porque yo no puedo comenzar a generar promociones no puedo comenzar a eh vender nuevos productos y no he hecho un diseño previo de eso eh por ejemplo yo he oído de casos donde comienzan a a generar un producto en comida se quedan con la comida por ejemplo entonces yo tengo que hacer análisis es cierto que incluso en los estudios de mercado a veces está todo escrito y que me me van a garantizar un éxito pero por lo menos me ayudan a minimizar ese riesgo que yo podría tener entonces hablamos de enfatizar definir idear ¿verdad? idear eh comienzo yo a generar estos prototipos comienzo yo a testear pero ojo con el testeo testear que comencemos a hacer estas pruebas pero a baja escala y vamos de menor a mayor ¿sí? esto créanme que les va a ayudar mucho a ahorrar eh costos ¿sí? y a minimizar eh cualquier posible pérdida que ustedes tengan entonces hay que imaginar soluciones creativas ¿verdad? eh vamos voy a cuando comencemos con este estos primeros testeos ¿verdad? o estas primeras pruebas ya sea de productos o de servicios entonces ya el mismo cliente me va a dar ese feedback ¿verdad? para retroalimentar y así puedo volver a comenzar a rediseñar y perdón y el zero moment of truth es esta tendencia lo que les hablamos desde un inicio cómo comenzar a generar este zero moment of truth es esta intención de compra si yo vendo helados por ejemplo entonces yo comienzo a investigar bueno ¿qué sabores de helados? entonces comienzo bueno en tal lado dicen que las tendencias son de fresa y de manía y de chocolate ¿verdad? entonces yo tengo que comenzar a generar a motivar a mis posibles clientes ¿verdad? de que me comiencen a buscar ¿verdad? entonces este zero moment of truth es esa intención ¿verdad? o sea ya el momento, los momentos de verdad ya es cuando nosotros ya tenemos al cliente pero tenemos que comenzar a crear esa motivación, esa mística ¿verdad? para que el cliente se sienta motivado y después ya me genere momentos de verdad entonces es generar en momentos de verdad ¿verdad? es un episodio en el cual el cliente entra en contacto en cualquier aspecto del hotel o de la empresa turística y tiene una impresión de calidad de servicio ¿verdad? o sea que mis momentos de verdad ya es cuando ya está el cliente en el lugar y pues mi momento de verdad comienza desde mi relación con seguridad, desde Bell Voice o sea esos son momentos que va generando ¿verdad? de contacto con el cliente entonces hay que volver a esos momentos magical y no misery ¿y qué es un momento magical? es cuando yo considero como cliente que lo que yo pagué supera mis expectativas ¿sí? el momento misery es todo lo contrario es cuando yo considero que lo que yo pagué ¿verdad? es menos de lo que yo recibí ¿y qué elementos se pueden aportar para hacer estos momentos de verdad realmente eficaces ¿verdad? tener empatía con el cliente ser responsable ¿verdad? yo siempre hago énfasis si usted no está seguro de algo pues dirá el cliente mire disculpe no sé ¿verdad? pero le va a averiguar pero sí le cumple o sea es responsable con regresar con el cliente ¿no? a veces que uno le pregunta a uno a alguien y se olvidaron de uno ¿verdad? ser responsable los tiempos ¿verdad? si me pasan a traer, si me dijeron que mi tour comienza a las 6 de la mañana pues definitivamente a las 6 de la mañana tiene que comenzar ¿verdad? entonces nosotros tenemos que ser responsables definitivamente ¿verdad? y esto me va a ayudar mucho a que se siga generando pues las compras la visión ¿verdad? tener pues ya hablamos que tenemos que tener un feedback de los clientes entonces toda esa información, todo eso que observo ¿verdad? que si algo no le gustó a una persona yo tengo que ir recopilar esa información para que me pueda servir para las próximas ocasiones la comunicación ¿verdad? la comunicación definitivamente y la transparencia ¿verdad? ser honesto y nunca tratar de engañar a nadie ni al cliente ¿verdad? ok, entonces ya vamos a terminar ¿verdad? no se vale improvisar definitivamente es un proceso de detalle, de unión ¿verdad? definitivamente somos todos parte tenemos que estar en un trabajo en equipo bastante constante con este nuevo proceso en el que estamos y en el que vamos a seguir ¿verdad? y crear un valor ¿verdad? un valor es realmente el servicio que se tiene la experiencia final ¿verdad? que el cliente tuvo con nosotros y la valorización que le da ¿verdad? la podemos nosotros un feedback con la encuesta de satisfacción del cliente por eso incluso nosotros cuando vamos a hacer pues asistencias técnicas o auditoría se agradece ¿verdad? entonces todo esto es parte de una mejora continua definitivamente y los dejo con esto dice el cambio es algo natural y solo unirse a él nos ayudará a crecer ¿verdad? sobreviven los más flexibles y los más adaptables a los cambios y esto lo dijo Charles Darwin en el origen de las especies entonces estamos en un proceso ¿verdad? tenemos que crear este nuevo proceso este nuevo servicio y no tenemos que verlo como una oportunidad una oportunidad de mejora cada uno desde sus empresas tiene que sacar lo mejor ¿verdad? tienen que crear esa propuesta de valor y les dejo ahí mi correo ¿verdad? para que me puedan escribir si tienen algunas otras dudas o preguntas yo tengo un link si me escriben con mucho gusto se los voy a dar una serie de links donde está todas las tendencias de marketing digital ¿verdad? utilizando Big Data está todo lo que es las 8P de mercadeo y otras cositas ahí que creo que les pueda servir bastante de tips así que muchísimas gracias y perdón ahí por el tiempo muchas gracias licenciada yo no sé si por ejemplo la gente ahorita puede tomarse unos dos o tres minutos para hacer algunas preguntas y que usted muy amablemente se las pueda responder por favor licenciada mucho gusto buenas tardes únicamente no sé si me perdí pero ¿a qué correo le podemos escribir? es M. Leonardo si quieren se los pongo aquí en el chat es M. Leonardo M. Leonardo que es mi apellido punto sello Q ¿verdad? Q de Quebec arroba chingmail punto com muchas gracias muchas gracias un gusto sí Jessica puedes hacer tu pregunta sí no te conoce no te no te no te no te saludos por ahí Artura Grisa hasta Reu sí en qué aspecto Jessica porque yo creo que INGUAT está trabajando ahorita en varios aspectos con los empresarios pues está bueno lo primero lo que más creo que nos compete y están la mayoría pendientes son estos protocolos ¿verdad? creo muy acertada la decisión del director de no dar a conocer los protocolos hasta que gente experta y calificada pues los autoricen en este caso al Ministerio de Salud ¿verdad? yo creo que eso es algo interesantísimo que hay una decisión acertadísima que está haciendo el director vamos a ver trabajando un protocolo turístico general ¿correcto? ¿verdad? se están trabajando protocolos específicos a cada una de las áreas también ¿verdad? hay esfuerzos de otros ¿verdad? de otras gremiales yo sé que por ahí tienen alguna información pero pues como compartía con un colega ¿verdad? un amigo chef que está por ahí pues informémonos ¿verdad? bien aboquémonos a personas que sean expertas que tengan experiencia y pues sobre todo acuérdense que aquí estamos hablando de cuestiones de salud de los clientes o sea no tenemos que cometer ningún error ningún margen de error eso no está permitido o sea esto es vital entonces entonces vamos a estar ahí ¿verdad? creo que íbamos a ver Inguad dice ha pasado en alguna campaña de concientización y promoción para que la industria restaurante dice si ahí hay un eje ya existe Carlos ya existe un eje el eje restaurante ese ya es parte del CEOQ y me imagino que también ¿verdad? como todo va a tener pues sus sus modificaciones vamos a ver qué más miren es que aquí me escribieron entonces ya me perdí ok me pueden escribir me pueden escribir con mucho gusto por eso por eso les compartí ¿verdad? si tienen alguna duda con mucho gusto pues les puedo mandar los links también dice hay muchos empresarios que tenemos ok hasta le están ofreciendo vendidos una invitación a los hoteles que no tienen CEOQ correcto o CEO6 ¿verdad? dice las agencias de viajes piden que se tengan estas certificaciones por sus clientes así lo solicitan si nosotros le hacemos énfasis de que los proveedores sean también certificados si usted contrata un proveedor que ya es certificado va a ser mucho más fácil para usted que pues integrarse en este proceso ¿verdad? incluso pedirles ¿verdad? se hacen a veces inspecciones o se harían de hacer inspecciones o auditorías de parte de la persona interesante interesada al proveedor ¿verdad? entonces para ir revisando si que realmente cumpla con ciertos normativas y ciertos protocolos sí todos no sé si vamos a ver alguna otra duda ok miren ¿en cuánto tiempo cree que vuelva el turismo a Guatemala? pues hay varias están los como les decía están los optimistas y están los pesimistas los optimistas dicen la mayoría de tendencias al menos afuera hablo España Francia incluso Italia Italia está haciendo promociones increíbles con tal de volver a reactivar el turismo las tendencias más que todo para Europa y en algunos países es octubre ¿sí? por eso hay dos escenarios uno que va a haber mucho movimiento que nuestra nueva temporada se podría decir se va a disparar para fines de año final de año ¿verdad? año nuevo y todavía con una colita ¿verdad? en enero y eso es como que el escenario optimista ¿verdad? en cuestiones de turismo turismo externo ¿verdad? turismo internacional ahora pues los menos optimistas ¿verdad? más o menos creen que la tendencia va a ser febrero 2020 pero no me gustaría como les decía a mí me encantaría tener una varita mágica y decir realmente así se va a cumplir ¿verdad? por eso les digo ahorita más o menos todo está basado en estadísticas y todo está basado ahorita en probabilidades o sea no toda está más o menos cómo va hacia dónde va la tendencia y pero sí no me gustaría decir fechas exactas o algo yo tengo un negocio también relacionado a turismo llevo dos meses cerrados o sea que me uno a lo que todos estamos pasando ¿verdad? y pues obvio que nosotros quisiéramos que ya ya terminara todo y que nos dijera mire eso no fue un sueño y ya pasó pero pero no ¿verdad? acuérdense que lo primero es la seguridad la seguridad de nosotros la seguridad en nuestros colaboradores y la seguridad de nuestros clientes ¿verdad? entonces creo que nos están poniendo una prueba muy alta en cuestiones de la resiliencia ¿verdad? pero tenemos que ser ser optimistas y sabemos de que esto va a pasar no sabemos cuándo pero de que tiene que pasar tiene que pasar ¿verdad? vamos a estar con nuevos protocolos con un nuevo diseño desde servicio y pues lo que les quiero dejar es de que no piensen es que voy a comenzar a hacer mi costeo voy a comenzar a replantear mis procesos en tanto tiempo no no lo dejen no lo dejen más para más tiempo comiéncelo a diseñar desde ya comiencen a buscar proveedores comiencen a diseñar ¿verdad? siéntense con las áreas con los meseros siéntense con la cocina siéntense con recepción con camareras con llamas de llaves siéntense con sus guías con sus choferes ¿verdad? no sé si vieron por ejemplo alguien que va a un galón de alcohol o un galón de alcohol y él explotó su vehículo entonces no puedo ese tipo eso hay que hablarlo pues con mi piloto por ejemplo ¿verdad? o sea ¿qué cantidad en qué porcentaje de alcohol tengo que tener para evitar todo esto de estos accidentes y tener cuidado de eso ¿verdad? el SSO ¿verdad? la salud y seguridad ocupacional bueno entonces yo creo que vamos a ver como tour operadores operadora me preocupa más el tema de las comunidades si hay algún eje que involucre de las comunidades que dependen del turismo hay un eje que va amarrado más que todo con salud y con sostenibilidad ¿verdad? entonces nosotros no certificamos a los proveedores nosotros porque alguien me hace una pregunta que certifica a los proveedores no nosotros no certificamos a los proveedores nosotros hacemos énfasis en que tiene que haber un checklist ¿verdad? de los criterios que yo voy a tomar en cuenta para recibir un producto pero si mi proveedor ¿verdad? bueno aquí estoy hablando más que todo un proveedor relacionado a una agencia de viajes por ejemplo a una tour operadora con un hotel por ejemplo pero si yo contrato los servicios de una tour operadora que ya es EOQ pues definitivamente eso va a ser mucho más fácil para mí que el hotelero ¿verdad? entonces a eso a eso se refiere ¿verdad? donde sí definitivamente ojalá que se pudiera después más adelante certificar a proveedores pues sería lo ideal ¿verdad? pero por el momento no se certifica en sí al proveedor se le hace énfasis al comprador de los que tiene que tener criterios ¿verdad? para para recibir el producto si no hay más preguntas si no hay más preguntas pienso que la certificación será obligatoria bueno no sabemos ¿verdad? ¿cómo vamos a quedar? 25 minutos ok muchísimas gracias igual muchas gracias a todos y en nombre de formación turística y en nombre de el sello les agradezco muchísimo su tiempo saludos y promuevan sus destinos la la María José en nombre de Linguana pues le doy las gracias por ese apoyo tan grande tanto para los compañeros empresarios para las turoperadoras las agencias de todo ese personal que atiende el sector turismo también también muchas gracias por presenciado su esta charla que muy bien acertada también yo les mando un cordial saludo chau